... Seguimos avanzando en esta mañana del 11. El tema del coronavirus es uno de los aspectos que ocupa la mayor parte de la agenda noticiosa. La gente está preocupada, la gente consume información que no siempre es veraz, no siempre es acertada. Ayer decíamos que en medio de todos estos rumores de lo que circula, de versiones que no sabemos si son ciertas o no, de esta suerte de pánico que se ha apoderado de la opinión pública internacional por la suerte del coronavirus, queremos hablar con gente que conoce el tema, que se dedica a esto y que son las que de alguna manera tienen que dictar un poco cuál es la normativa a seguir. Por eso estamos en comunicación con el doctor Eduardo Sabio, profesor, director de la Cátedra y Clínica de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Doctor Sabio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, qué tal. Antes que nada, un pequeño desmentido sobre mi estatus laboral. Yo ya no soy más el profesor de la... No, ya no soy más el profesor de la cátedra. Ya terminé esa posición. ¿Nos escucha, doctor? Sí, sí, yo lo estoy escuchando. ¿Usted me escucha? ¿Hola? Ah, perfecto. Sí, sí, ahí muy lejos. A ver si podemos corregir un poquito el tema del volumen porque lo escucho muy lejos y así es imposible. Bueno, veamos. ¿Usted me está escuchando bien? Ahí, ahí mejoró un poquitito. De todas maneras, necesito un poquito más de retorno acá en el piso, por favor. Doctor... No, le quería hacer un comentario antes. Le agradezco su presentación. A ver, le pido un segundito, doctor. Así es imposible, no entiendo nada de lo que dice el doctor. Tenemos un tema allí de, no sé, de parlante, de conexión. A ver, doctor, vamos a probar un poquito. Sí, cómo no, me está escuchando bien. Bueno, acá en el estudio no puede salir. A ver si podemos lograr que salga el audio en el estudio, porque si no, allá en el pasillo se me complica. No llego a comprender, a entender auditivamente lo que dice el doctor. De todas maneras, quiero hacer una suerte de introducción. Cuando hablamos del coronavirus, el coronavirus ya existe, no es una enfermedad nueva. El otro día yo escuchaba un ejemplo de, es como si fuera la familia coronavirus, que ahora tiene un integrante, que es el COVID-19, que es esta cepa que apareció en el mercado chino de Wuhan y que se ha extendido desde diciembre hasta la fecha. Ahora, esto echa por tierra una de las versiones que circuló a través de Internet de que en COSEM, una mutualista privada de Montevideo, había un paciente con síntomas sospechosos de coronavirus. Y es real, pero es un coronavirus que no es el COVID-19. ¿Cuál es la realidad del coronavirus del COVID-19 a esta hora, doctor? Bueno, me está escuchando bien en este momento. Ahora sí, ahora sí, perfecto. Bueno, perfecto. Antes que nada, le quería hacer un comentario. Yo ya no soy el profesor de la cátedra de enfermedades infecciosas, ese cargo ya lo terminé, y el profe ahora es Julio Medina. O sea que, haciendo una salvedad, con propiedad, hablamos tranquilos igual porque podemos hablar, ¿sí? Me preguntaba usted sobre, exactamente... Le preguntaba cuál es la realidad del coronavirus. Sí, bueno, o sea, digamos, el coronavirus que se llama realmente SARS-2 coronavirus y que emergió en China, como usted sabe, en el mes de diciembre, se caracteriza por tener una muy rápida dispersión a nivel internacional, afectar a muchas personas y dar desde un cuadro respiratorio menor, que casi no motiva la consulta, a una gripe o, en formas más graves, una neumonía. Lo más impactante es cómo se viene dispersando. Usted fíjese que en menos de dos meses, hoy tenemos 81.379 casos, la mayor parte en China, luego en Corea y luego en Italia, y ya son 46 países en el mundo que lo tienen. En consecuencia, es absolutamente inevitable impedir la dispersión del virus. Lo único que se hace es un poco diferirla y frenarla, pero va a llegar, y va a llegar internacionalmente, y va a llegar, por supuesto, a Uruguay en cualquier momento, lo cual no tiene que generar alarma ni pánico, sino saber que es un fenómeno que se va a instalar, cómo pasó con SARS, que no tuvimos caso, pero hicimos muchos planes de contingencia, y cómo se instaló el fenómeno de esa pandémica, que la tuvimos, la sorteamos y la seguimos teniendo, ¿verdad? La gripe H1N1, ¿verdad? Exacto, exacto. Doctor, ahora hay un caso en la localidad San Gabriel, a 170 kilómetros de Rivera, en Brasil, de una mujer que tiene síntomas sospechosos de coronavirus. Evidentemente, ya apareció un caso en Argentina, había aparecido otro en Brasil. Lo que usted dice, se podrá diferir un poquito, pero es inevitable que tengamos coronavirus en Uruguay, y este año, ¿es así? Sí, de repente ya lo tenemos, porque hay algo importante que yo te diría... El periodo Ventana. No, sí, lo converso mucho con los medios. ¿Qué es lo que se está viendo? Que hay personas que comienzan a transmitir aún antes de tener síntomas, y eso está muy bien documentado. Entonces, el hecho de que en algunos países de Latinoamérica no haya el nobre coronavirus, no quiere decir que no esté. Puede ser que no los estemos viendo. Entonces, uno debe comportarse como que sí lo tenemos, porque si no es hoy, es cuestión de horas, ¿verdad? Claro. ¿Qué papel juega desde su óptica las redes sociales en este tema? Bueno, en realidad, las redes sociales están siendo muy mal empleadas, ¿no? Como se hicieron con los movimientos antivacunas, que cómodamente, atrás de una compu o de un celular, fueron destruyendo cosas, creando disconceptos y haciendo que emergieran enfermedades que habían dejado de existir. Hay mucha confusión, la gente se centra en lo banal, publican tratamientos que no existen, incitan un poco al pánico. O sea, hay que ser cuidadosos cuando uno escribe en una red lo que escribe y el impacto que tiene. Realmente, las redes no siempre ayudan y, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, en este momento, hace dos semanas, cada técnico que va apareciendo en una red la va desmintiendo. Por ejemplo, muy popular que la infusión de ajo cura al COVID-19. La OMS, de inmediato, lo desmiente. No es posible que el secador de aire, de pelo, eso es las manos, aumenta el virus, lo desmiente. Y, como eso, muchas cosas más. No todo lo que se ve en Internet es cierto. Uno. Dos, hay que verificar la fuente. Y tercero, muchísimas personas, al parecer, solo se informan por lo que ven en su celular y eso no está bien. Hay que tener la cabeza más abierta y, antes de formarse una opinión, consultar más fuentes. ¿Sí? Ni qué hablar. Doctor, ¿qué hay de la investigación de medicamentos o vacunas para atacar el coronavirus? Muy buena pregunta. Varias cosas. De medicamentos, se están ensayando, de momento, viejos fármacos. Todos son antivirales. El viejo TANFLU, que era para la influencia. Dos fármacos que se usan en VIH, dos inhibidores de proteasa. Se está usando, además, el fármaco que se diseñó para ébola. Ahora, son todas terapias experimentales. Casi todas están centradas en China. China se comprometió para el 24 de abril de este año informar los resultados que han tenido con las terapias que están ensayando. Pero, concretamente, hoy por hoy no hay ningún medicamento que probablemente cure el COVID-19. En segundo término, vacunas. Hay varios prototipos de vacunas que ya están en marcha. Y, básicamente, en los Estados Unidos, pero fuera también. Los NIH de los Estados Unidos pensaban que en abril ya podrían tener pronta su vacuna. Las vacunas llevan mucho tiempo hacerlas. Primero pruebas en animales, luego en humanos. Gran número de personas para probar eficacia, seguridad, etcétera, etcétera. En estos casos de virus pandémicos, se hace lo que lleva un fast track. La autoridad sanitaria libera alguna parte de estos procesos para que la vacuna esté pronta antes. En consecuencia, uno puede ver que en algún momento sí va a aparecer la vacuna, pero quizás no sea el mejor momento en el mejor momento para condenar la dispersión porque ya está dispersado. La vacuna hay que guardarla igual porque sirve. Ustedes fíjese que en el anterior brote de Ébola gravísimo en África, la vacuna llegó cuando el brote terminó. Pero el año pasado, cuando emerge Ébola nuevamente, simplemente con la aplicación de 220.000 dosis de la vacuna que ya existía, cortaron en África el brote en el acto. O sea que la vacuna es la mejor herramienta contra enfermedades inmunoprevenibles y eso no lo podemos ignorar. Doctor, ¿por qué cree usted que con el coronavirus se ha generado esta psicosis mundial cuando en realidad hablamos de, bueno, la tasa de contagio que es muy elevada y muy veloz, pero la tasa de mortalidad no es tan alta y sin embargo tenemos más muertes por otras enfermedades, incluso dengue, sarampión, por hablar solo de algunas, y sin embargo no se habla ni se genera tanta alarma por ese tema? No, lo que pasa es que la gente siempre se impacta ante lo nuevo, punto uno y esto es nuevo. Segundo, lo desconocido en la mayor parte de las personas genera miedo. En tercer lugar, reaccionan con alarma por no estar informados. Ven la máscara, ven los controles en los aeropuertos, ven escuelas cerradas, etcétera, etcétera, y eso es como le da mucho miedo. Pero se deben dar el espacio a pensar y a leer de qué se trata realmente, informarse con calma, y entonces no hay lugar para el pánico. Obviamente que esto genera cierta preocupación, ¿por qué no? A mí no me gustaría agarrar un COVID-19, pero bueno, podría pasar. Digo, más que pánico, hay que usar sensatez, informarse, y en realidad, en realidad, los medios de comunicación son unos aliados fundamentales en la salud pública, todos lo sabemos, porque en realidad el mensaje de los medios es lo que llega a la gente. Muy pocas veces la autoridad sanitaria sale con un mensaje concreto, directo y a tiempo, como la gente quiere. Yo eso también lo entiendo. Los ministerios no salen al grito, o sea, la piensan, la meditan, etcétera, y hablan en el momento que tienen que hablar. Pero yo creo que debemos reordenar la información, ver bien de qué estamos hablando y mantener el tema pero sin alarma, el tema en la agenda pero sin alarma. Doctor, ¿debemos usar barbijos? ¿Todavía no? ¿Debemos comprarlos? ¿Cuál es la conducta que debe tener la población? Le cuento varias cosas. Primero, ya me consta que no hay un barbijo en todo Montevideo, no exista farmacia que lo tenga, porque la gente, la reacción, sale a comprar el barbijo. Entonces, lo que es el medio hospitalario está probado que el barbijo sí o sí debe ser usado. Hay varios tipos diferentes que se usan, algunos son para hacer procedimientos invasivos que tienen ciertas características, otros para el uso de enfermería o médicos que no hacen procesos invasivos, otros para los pacientes que están en la sala de espera con síntomas respiratorios para proteger al estorno. Lo que no está probado realmente y no se probó con influenza ni se probó con nada, es la eficacia del barbijo a nivel comunitario, en la calle, en el shopping, en el bus, donde usted quiera. Sin embargo, vemos que en Asia los chinos andan todos con barbijo. Usted dice que no hay tanta efectividad en ese sentido. Digo así, primero, en Asia, en Asia, que conozco bien, no hay asiáticos que no anden con barbijo siempre, porque ellos son muy claros, cualquiera que estornuda, etc., se pone un barbijo. Lo que se sabe es esto, que el barbijo a nivel comunitario no es tan protector como todo el mundo cree. Todo barbijo tiene un tiempo de vida útil, digamos. Y usted lo tiene colocado, ese barbijo comienza, por ejemplo, a humedecerse por su propio aliento y ya pierde capacidad, digamos, de protección. Por otra parte, el virus del cual usted se quiere prevenir puede estar ya depositado en la superficie externa del barbijo. Si usted no sabe cómo sacárselo y toca la superficie, cosa que no debe hacer, sus dedos se contaminan y también puede enfermar. Entonces, lo más eficaz, aunque parezca raro, para prevenir el COVID-19, la gripe, cualquier cosa respiratoria, son dos medidas. El cubrirse con el codo, la nariz y boca cuando alguien tose o estornuda, eso evita que el virus se disperse en un radio de dos metros que es donde contamina o toserse en una toalla de papel que luego se pliega y se descarta en la papelera cerrada. Lo segundo, como el virus vive sobre las superficies, sea el pongo de la puerta, el botón del ascensor, ni que hablar de la cinta o de la mecánica. Los teclados de la computadora, me imagino, ¿no? Ni que hablar, ni hablemos de la pantalla de su celular. Los teclados, el mouse, todo eso. Claro, claro. Entonces, por eso, y lo segundo es el lavado frecuente de manos. Con agua y jabón, preferentemente, que es superior. Y de lo contrario, con alcohol gel. Se pone el alcohol gel en la mochila cuando va a trabajar, en su bolsa, en lo que sea, y frecuentemente se lava las manos para mantenerla libre del virus. Está claro. cosas son las medidas que sí o sí se deben tomar realmente. Está claro. Me parece que sale un resurgir de aquello del alcohol en gel que empezaron a aparecer en distintos formatos para tener atados en las carteras las mujeres, los hombres en el bolsillo, el saco, en el pantalón, y que todo el tiempo estábamos con el alcohol en gel. Es una medida muy recomendable también. Pero sirve para muchas cosas, ¿no? No solo el COVID-19, le evita muchos problemas. Doctor, yo le agradezco muy especialmente que nos haya atendido porque usted también está en esta política de informar y de atender a los medios para darle información a la población. Seguramente la situación ameritará que en otra ocasión nos comuniquemos otra vez con usted. Bueno, será un gusto encontrarlo nuevamente, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Que le vaya muy bien. El doctor Eduardo Sabio, médico infectólogo, bueno, poniéndonos sobre lo que significa la realidad de esta enfermedad que nos tiene a todos, bueno, preocupados, pero a ver, no hay que generar alarma ni pánico, tenemos que ser preventivos, respetar lo que son las indicaciones de los médicos, pero claro, uno lee las noticias y no puede evitar alarmarse. De hecho, nuestro próximo invitado recién de su teléfono estaba leyendo una noticia vinculada al tema del coronavirus y quedó sorprendido que era un poco lo que compartíamos hoy, ¿no? Las exportaciones de carne uruguaya prácticamente que se han desplomado a la mitad producto de esta enfermedad y uno dice, pero las consecuencias que tiene son impresionantes, pero bueno, vamos a hablar no del coronavirus con nuestro invitado, sino que vamos a hablar de cosas ricas que seguramente ustedes y más a esta hora a las 12 y 10 del mediodía se les va a hacer agua a la boca. Hablamos de Lucas Fuente, él es cocinero y nos presenta su libro ¿Cómo estás Lucas? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer, la gente te conoce porque salís en la tele. Sí. Es lo que tiene la gente que sale en la tele, que la conoce todo el mundo. Exacto, sí, contento, contento de estar acá, contento de la fiesta que estamos armando para esta noche a las 20 horas con la presentación del libro nuevamente, que en realidad es la segunda edición ya, donde vamos a cocinar en vivo, donde va a haber un montón de degustación, no solo de lo que yo prepare, sino que también hay sorpresas, va a haber dulce de leche, aceite de oliva, vino para brindar, va a haber de todo, así que va a estar súper, súper. Espectacular, bueno, ustedes a Lucas lo ven en el programa Bien con Lourdes, ¿verdad? Sí, exacto. Estás allí preparando unas recetas espectaculares, ustedes tienen allí la portada del libro que es con un palote de amasar y que habla de repostería, pastelería, perdón, pastelería para hacer en casa. ¿Se puede hacer realmente? ¿O de pronto probamos en casa y no me quedó nada que ver con lo que dice Lucas? Si te compras este libro te va a salir. Buena respuesta, muy buena. Si compras el libro le sale. No, en realidad un poco la intención del libro era eso, ¿no? Como bajar un poco a la realidad todas esas recetas que andan dando vueltas por ahí, que son súper complejas y de repente te dicen, bueno, pero esto lleva 50,3 gramos, 38,7 y yo lo que les propongo con el libro es, no, para, dejá de lado eso, estas recetas yo las bajé a la realidad para que las puedas hacer en tu casa, la mayoría son números redondos, 100 gramos, 200 gramos, 150 gramos, como para no confundir tampoco tanto y lograr un resultado buenísimo, no solo con respecto al sabor, sino también con lo visual que tiene mucho que ver la cocina y la pastelería y también no me olvido de que hay gente que de repente en casa no tiene de repente balanza en el libro hay un apartado donde te dice cómo transformar esos gramos en cucharadas o tazas, o sea, no hay excusas. Es fundamental, o cocinas o cocinas. dos cucharaditas de sal, bueno, ¿qué agarro? La chiquitita de café con montañita sin montañita. Exacto, eso es típico, ¿no? Eso es típico. El tema de la cocina lo llevas en el alma, ¿no? El tema de la cocina, sí, sí, sí. Te veo tatuado allí un batidor y una cuchilla. Recién estaba hablando con Jime de la editorial de Planeta, le digo, me queda este libre, así que estoy pensando qué tatuarme. Señora, señor, si tiene alguna idea, me escribe ahí por Instagram a ver qué es. El batidor y la cuchilla. Esto fue cuando inauguré el local, la obrería, que es el local donde damos los talleres, que estamos en Instagram, es arroba la obrería, ahí están subidos todos los talleres. Poné el brazo un poco más así para esa cámara, así te pueden ver, ahí está, así se puede ver mejor. Es un batidor y es un batidor de alambre y un cuchillo. Después tengo un alfajorcito, después tengo una sandía. Ah, una sandía, yo pensé, como me movías una moñiga, pensé que era un raspón y no, es una tajada de sandía. Ahí, es como una mini sandía que está ahí, que es re linda. Claro, espectacular. Es kawaii, me dijeron, que kawaii quiere decir todo lo que es, hablando de China y de Japón, es todo lo que es como muy chiquitito, simpático, porque me lo hizo una chinita y quedó muy kawaii. Mirá, muy kawaii. Y todo relacionado, sí, a lo dulce, a la cocina. Viste que los cocineros, los pasteleros, somos así como que nos gustan los tatuajes. Sí, sí, yo pensé que iba a decir, viste que los pasteleros somos gordos, primero, vos no sos gordo y segundo, ¿es un mito o es una realidad eso de que, bueno, si te dedicas a lo dulce, vas a disfrutar pero vas a engordar, vas a tener sobrepeso. No soy ni profesor gimnasio, o sea que panza va a salir. Cocino, me gusta comer, en algún momento, bueno, pero es normal, va a ser un orgullo cuando surja, no, o no, tener panza es un orgullo. Sí, primero que es una inversión, porque tener panza significa que gastaste cuánta plata en alimentos y bebidas para tener esa panza. Eso y momentos bien vividos. Bueno, eso creo que es lo fundamental. Y disfrutados, y con amigos, y en familia, o sea que no es panza, son recuerdos. Exactamente, vos sabés que yo soy un amante de la palabra mindfulness, ¿no? Sí. De el disfrutar el presente en el momento presente, estar absolutamente consciente de lo que está pasando en este momento. estar full eso ahora. Sí, y creo que en la comida me parece que es un ejemplo clave, el de disfrutar el bocado, el alimento, los sabores, los colores, las texturas, que muchas veces estás comiendo y hablando, che, contame cómo te fue, uh, ¿sabés con quién me encontré? Y cuando terminaste el plato yo te digo, ¿cómo estaba la comida? Ay, ni idea, no me di cuenta. Pero tenés que estar abierto a disfrutar eso. Como también tenés que estar abierto a tomarte tu tiempo para cocinar, sea en cinco minutos, dedícatelo a eso, Hay mucha gente que le da una enorme pereza cocinar. Pero porque no descubrió el placer de cocinar. Pero porque estar... Después tenés que lavar todo, que es un chastre, todo eso. Ah, bueno, pero eso está bueno, todo tiene su lado también. Es el yin y el yang. El yin y el yang. El yin y el yang, que está en todos lados. Está igual. O no. ¿Tiene alguna influencia la filosofía que tiene Lourdes Ferro en lo que son tus espacios de cocina? ¿Qué filosofía de Lourdes? Bueno, la filosofía espiritual, un poquito de lo que estábamos hablando, ¿no? Pero ella que está muy con lo isotérico, con lo astrológico, con lo del tarot y todo eso. Digo, ¿tiene algo que ver tu espacio de cocina en ese programa con esa filosofía? En el programa no cocinamos desde los astros, digamos. No, claro. No nos influenciamos mucho por los astros. Es más, un momento de disfrute y es un momento de llevar también esta simpleza en la hora de cocinar y poder replicarlo en casa. Sí tenemos un proyecto con Lourdes como de armar algo más que, tiene más que ver con chocolatería y con bombones y con sabores inspirados en, de repente, los planetas, los signos. Es un proyecto que tenemos ahí dando vuelta desde hace un tiempo. Un bombón con gusto a Saturno, por ejemplo. Un bombón no con gusto a Saturno porque todavía no he probado Saturno. Bueno, capaz que te deje en la luna, ¿no? Ojo, mirá, si es un bombón medio afrodisíaco capaz que quedás ahí en la luna, ¿quién te dice? Sí, sí. Bueno, viste que el chocolate es afrodisíaco, el chocolate, las frutillas, los picantes. Entonces, podemos pensar una línea afrodisíaca. ¿Por qué no? ¿No? Si querés te traigo cuando la hagamos y la degustás acá en vivo. Acá degustás. Claro, sí, no, tiene que ser en vivo. Bueno, sí, lo hacemos en vivo, qué problema hay. Sí, no, yo le entro. Tiene que ser ahí un tipo un reality show. Ahí va. A ver qué sucede. Claro. Si empezás a sudar mucho, no es el corona, son los chocolates. No, por favor, no, el corona no. ¿Por qué llevar todo esto a un libro, Lucas? Es de alguna manera el decir, bueno, yo me quiero asegurar que a la gente le lleguen las recetas y la forma de hacer pastelería rica es porque es una realización personal, el gusto de escribir un libro, es porque es un legado de la vida, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Me falta el hijo. Bueno, ya va a llegar. ¿Por qué el libro? El libro surgió, producto creo que de la tele también, ¿no? Y de encontrar la, de detectar la necesidad que tenía el público de cocinar, pero de forma simple, no de enroscarse. Y además lo que sucede en particular con la pastelería que está tan asociada a lo complejo, eso hace que te limites y que directamente no te animas a cocinar. Entonces, el libro fue eso, ¿no? Fue obviamente que ahí está mi corazón y mi alma y todo en ese libro porque hay un montón de anécdotas y hay recetas de mi familia y obviamente está todo ahí, pero también es llevarle un poco este comienzo, esta incursión en el mundo de la pastelería de una forma sencilla, simple, accesible, con productos locales que consigamos en todos lados. De hecho, hoy a las 20 horas en Venecian, es en la parada 18 de la mansa, a las 20 horas los esperamos, va a haber degustación de lo que prepare, va a haber vino, va a haber dulce de leche, va a haber, ¿qué más tenemos, Jimé? Aceites y todos productos locales de acá, de acá de la zona. Bueno, acá hay unos aceites y unos vino. Todos vecinos, con el apoyo de Tito que también todo el mundo lo conoce acá en Maldonado que nos manda un montón de productos también, va a haber sorteos de libros, va a haber sorteos de productos y lo mejor es que vamos a comer, vamos a brindar, vamos a empezar a despedir de a poquito este verano que se nos está yendo. Qué lástima. Pero bueno, la idea es, yo voy a venir todo el año a Punta del Este, voy a estar acá con un local en la avenida Chiverta y Italia, si quieren más información en arrobalaobrería en el Instagram, ahí están subidos todos los talleres, voy a venir todo el año así que me voy a encontrar con todos acá, con todos los vecinos, los espero acá y a seguir pasándola bien y también con Lourdes todos los viernes 17, 30 horas ahí con más recetas riquísimas. Acá te vemos a full porque es un programa de la casa, estuvo Lourdes hace un par de semanas con nosotros y bueno, ya que vas a estar todo el año en algún momento hoy es el libro, mañana un bomboncito, una torta, alguna cosa rica. Cuando vuelva lo que hacemos es acá en esta mesita montamos algo y te cocinamos algo rápido. Ah, me encantó. Es un desafío. Tomamos el apunte de producción. Es un desafío, es un desafío, lo hacemos acá en cinco minutos. ¿Te parece? Buenísimo, perfecto. Ya que de hecho el avance de lo que será la visita próxima de Lucas a nuestro piso, un gusto que hayas estado aquí. Muchas gracias. Mucha suerte. Recordamos hoy a las 20 en Venecia Amparada 18 de la Playa Manza aquí en Punta del Este la presentación de este libro Simple Pastelería para hacer en casa de Lucas Fuente y no te va a dar con el palote a amasar, simplemente te va a dar una opción para que disfrutes de esto tan lindo y tan rico que es la pastelería. Señoras y señores, nos tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. ¡Gracias!